Mensaje de Monseñor Ángel Garachana. Cuaresma en tiempos de pandemia. Cuaresma y pandemia, frente a frente, mirándose, influyéndose mutuamente. No podemos vivir la cuaresma 2021 olvidando, prescindiendo de la pandemia que sufrimos y de sus efectos en todos los ámbitos de la vida. Pero tampoco podemos padecer la pandemia sin impregnarla del sentido, del espíritu, de las actitudes de la cuaresma cristiana. La pandemia, con su carga de sufrimiento, de privaciones, de angustia, de incertidumbre, de muerte, nos libra del peligro de vivir la cuaresma como un mero cumplimiento de unos ritos, de unas normas o de unas costumbres ancestrales. Y nos ayuda a vivir una cuaresma con realismo y encarnación, con influencia en la vida concreta y conectada a nuestras preocupaciones, a nuestras esperanzas. La cuaresma, la verdadera cuaresma cristiana, nos motiva y nos enseña a dar sentido a la dura prueba de la pandemia. A trabajar en nosotros aquellas actitudes que nos llevan a hacer de la ocasión una oportunidad para construir nuestra vida personal, familiar, social, para irla edificando con los materiales que la realidad nos ofrece. Porque para los que amamos a Dios, todo, todo contribuye para nuestro bien. Si la pandemia es una experiencia de enfermedad, de temor y temblor, hasta de muerte, la cuaresma nos invita a fijar los ojos en Jesucristo, paciente y glorioso, crucificado y glorificado, muerto y resucitado, y a vivir nosotros con Él y como Él nuestro dolor, nuestros sufrimientos y nuestras angustias, nuestra pasión y nuestra muerte, nuestro abandono y nuestras esperanzas de resurrección y de vida plena. Si la pandemia nos hace experimentar nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, si nos lleva por caminos de oscuridad y de incertidumbre, si pone a prueba nuestra fe, la cuaresma convierte la prueba en tiempo de gracia, en oportunidad para arraigar más y más nuestra vida en Dios, para abrirla en gestos de solidaridad y de servicio a los hermanos necesitados. Y nos coloca en el camino de la conversión, del cambio de vida, en el sendero del seguimiento de Jesús. Esta cuaresma, en tiempo de pandemia, también es tiempo de gracia, día de salvación.